Bienvenidos, yo soy HLA Cosedora y para hoy haremos este diseño con plantillas y degrade que la verdad quedé matada, me encantó. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Para hoy vamos a usar la plantilla rosada, la azul oscura y la azul clarita. Recuerden que estos nuevos diseños los encuentran en HLA Cosedora.com o en el Whatsapp que se los vamos a dejar acá que lo pueden conseguir con nosotros. Bien, ahora vamos a aplicar y vamos a mezclar diferentes de las formas que encontramos en las plantillas en nuestras uñas. Muy importante que la base esté completamente seco porque si no está seca es posible que levantemos y la arruinemos. Cuando apliquemos las plantillas sobre las uñas es importante que presionemos un poco porque también es posible que el esmalte se nos pase por debajo. No queremos eso, así que simplemente presionamos. Aquí decidí repetir la misma plantilla en forma diagonal para simplemente generar unas líneas en onda. Esta forma en escalera me encanta, me parece súper linda y hacerla de esta manera encontrada da un efecto muy lindo sobre las uñas. Ahora, este sí es un poquito más complicado, requiere más de tiempo pero el resultado es simplemente fantástico. Simplemente ustedes deben con mucha paciencia levantarlo y ponerlo sobre las uñas y recuerden presionar bastante bien. Ahora sí vamos a hacer el degrade, en este caso va a ser horizontal de dos colores sobre blanco, me parece que es súper lindo. Además no le puse tantas capas y me da ese efecto como de acuarela, creo que quedó muy lindo. Levantamos, no se preocupen porque allí lo podemos simplemente arreglar, ya les muestro cómo. Hacemos el pulgar, este lo levantamos también con mucho cuidado, pero el resultado como ven es simplemente lindo. Con un pincelito simplemente vamos a retocar las partes blancas que vimos que se pasó. Y listo, alrededor de nuestras uñas también vamos a hacer algo de limpieza. Aplicamos, en este caso me gusta mucho usar el matificador sobre este efecto como de acuarela, creo que le da un efecto súper lindo. Y este es el resultado, espero les haya gustado muchísimo. La combinación de colores a mí me encanta y las plantillas se ven genial. Déjenme en los comentarios cómo les pareció. Les recuerdo ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al formayor. Nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias!